¡Muy buenas mis fieles y fielinas! ¿Cómo estamos? Y estamos aquí en Mist of Nova... Joder, no sé cómo se pronuncia eso leyéndolo así. No ya, no ya. Mist of No ya, ¿vale? Y antes que nada, tengo que decir una cosa. Este juego, ¿vale? La clave me la han dado. O sea, me han dado este juego, esta clave, y yo tengo, pues, es una especie como de página donde tú solicitas un juego para que te regalen el juego, la clave, y tú, pues, lo que sea, publicitas el juego. Ni me han pagado, nada de estilo. Tú entras a la página, creas tu perfil, etc., y tú solicitas. Que te lo den ya es otra cosa. Tú puedes pedir todo lo que tú quieras, el juego que a ti te dé la gana, hasta los más famosos, pero otra cosa es que te lo den. Luego, a cambio, pues tú tienes que subir vídeos con el hashtag, con la etiqueta, con ese tipo de cosas. Yo he pedido este juego porque me parecía interesante, y ahora, pues, vamos a probar a ver qué tal es. Así que, Mist of Noah, que parece muy bonito ya este, me parece. Crear mundo. Nombre del mundo. Vale. Nombre del mundo se va a llamar... El gato-verso. Gato-verse se va a llamar. El mundo se va a llamar gato-verse. Es multijugador, además, ¿eh? Así que... No sé. Esto es en Steam, ¿vale? Lógicamente, Epic... No sé por qué sí que Epic pone que algunos... Pero no sé cómo se da eso del Epic. Yo tengo asociado el Steam, no el Epic. Vale, tengo que escoger... Personaje. Vale, estará el ladrón, la maga, el caballero, el arquero... Bueno, esto será el... Voy a ir con la maga. La elfa. Wow. Ah, pues mola. Vale, no hay ningún empiezo ni nada por el estilo. Vale, recuperación. Vale, mucho crafteo veo aquí, ¿eh? Muchísimo. Vale, este es mi inventario, ¿no? No tengo nada. Prácticamente no tengo ni arma. No tengo nada. Vale. Caña de pescar de hierro. Veo mucho crafteo. Esto puede ser interesante. Aunque a mí se vea... Hostia, hostia, hostia. ¿Qué demonios? ¡Eh! ¡Dale! ¡Oh, dinero! ¡Eh! ¿Este es amigo mío? Es amigo mío, ¿verdad? Como mola, ¿no? La rana, tú, chaval. Vale, vamos a salir un poco. Espera, espera. Ponía algo aquí. Ah, esta es la mierda. ¡Wow! ¡Eh! ¡He creado un bicho! ¡Qué guapo! ¿Y esto? Vale, es normal. Quito poca vida. Casi no le quitan vida. Eh, no puedo hablar con este. ¿Cómo se habla con la peña? Eh, ¿qué he hecho? ¡Ah! ¡He liberado a un personaje para que vaya a mi pueblo! ¡Wow! ¡Me mola el sprite, eh! Vale, estoy probando los botones. Estoy probando los botones. Veo el mana. Que no sé si se... No, no veo que no se regenera. ¡Hostia! ¿Está atacando el bicho? Creo que sí, ¿no? Vale. Me estoy alejando mucho del pueblo, eh. No por nada. Demasiado igual, ¿no? Aunque igual es la cosa. Vaya. Esto sería... ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Vamos a trabajar! Vale, ya no hay manera de subir. Ya hemos muerto. ¿Qué es esto? No hay manera de subir. Hemos muerto. Joder, qué mal rollo, tío. Estoy escuchando ahí. Vale, hay modo de subir. Hay modo de subir, vale. Si me pego a la pared, ¿no? Sí. Sí, hay modo de subir. Pero yo creo que voy a morir en cualquier momento. ¡Hostia! A ver... ¡Hostia! Me mola mucho. ¡Eh, ha desaparecido! ¡No! O sea, que tiene tiempo. Vale, tenía... Tengo el tutorial arriba. Y he pasado del tutorial literalmente, ¿vale? ¡Hostia! ¡Nu, nu, 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 nu! Me vuelvo, ¿eh? Que, por cierto, voy a grabar lo que es una buena tirada del juego. O sea, no voy a grabar ni 15 minutos. O igual, sí. Igual hago un vídeo pequeñito de esta vez. Y luego ya haré... Y luego ya haré un vídeo más grande. Vale. No, no. Sube. Que me da mala espina venir por aquí. ¡Eh! ¿Y otra vez se ha regenerado esto? ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Hostia! Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. No había manera de esquivar. ¡Tío! No había manera de esquivar. Vale. Vale. Me muero, pero había aparecido aquí. No sé. ¡Ah, vale! Esto es embrujar. Vale. No he hecho nada. No he hecho nada. Es embrujar. Vale. Esto será para... Oh, para cocinar. Vale. Vale. Necesito arm... ¡Ah, vale! Que se esquiva... Joder, antes no me ha esquivado, ¿eh? ¡Eh, granjero! ¡Ah! ¿Eh? Este igual me... Este igual me vende cosas. ¡Hostia! Esa magia es... Full power destrucción total, ¿eh? Ya te digo. Me mola... Me mola la bruja. Debería probar los demás. A ver qué tal... ¡Hostia! Está aguantado, ¿eh? ¡Hostia, tío! No puede ser. Es que me da miedo. Va a saltar... Y me va a hacer pupa. Vale, vale. ¡Eh! ¿Lo tengo detrás? ¡Hostia, eh! La regeneración de los enemigos... Es bastante peligrosa, ¿eh? Que ahora entiendo por qué... Igual es mejor ir con gente. Vale. Madera, ¿no? Madera. ¡Dame maderita! ¡Tiri, tiri, tiri, tí, tí! Perfecto. El juego está bien, ¿eh? Vale. 35 de madera. Vale, es el tutorial. Ah, bueno. Que veo que me dan experiencia. Y no sé lo que es la I. Vale, voy a destruir el bosque. Esto empieza a parecerse a Forest. ¡Ja, ja, ja! Que, por cierto, voy a mirar a ver... Si la cámara se ve bien. Yo creo que sí, ¿no? Más o menos me veis bien todavía. Todavía es de 10. ¿Eh? ¡Ah! Que no puedes... Puedes aguantar la respiración un tiempo. ¡No! ¡Ayúdame, magia! Toma. ¡Ah! Pues sí. Ahora sí que pega, ¿eh? Mírale, mírale cómo pega. Lo que no sé es... Si cada vez que pega... Si cada vez que pega le quita vida... O es simplemente por golpe que le dé. Pero no le están dando golpe. A no ser que los enemigos no tengan animación de golpe. Vale. Toma. ¡Ah! ¡Toma! ¡Viento, chaval! ¡Pum! 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 Pues el juego es bonito, ¿eh? Lo digo... No lo digo muy en broma. El juego es bonito y me está gustando bastante, ¿eh? Porque todavía lo acabo de empezar. Lo que no... Igual no me ha agradado tanto es que no tiene historia, tío. Es lo único que no... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado de él? ¡Eh! 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 Este es peligroso. Muy peligroso. ¡Me ha dado leche! Perfecto. Lechecita. No quiero meterme ahí dentro porque luego pasa lo que pasa. ¡Tío! Vale. Ahí te he pillado. ¡Joy! ¡Mierda, hombre! ¡Otra vez tú! ¡No, tío! ¡No! ¡Justo! Pregunta al millón. ¿Puedes...? No, no, no puedo cambiar de personaje. Supongo que... Si los encuentro, los podré rescatar. Comprar. ¡Ah, vale! Bronze, plata y oro. Vale, 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 vale. Lo voy a pillar. No, 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 no. La maga es débil a la hora de que... Puede golpear y lo que me gusta es como que les congela, ¿no? Eso está bastante bien. Eso me gusta. Lo que no sé qué significa eso de un M. No sé lo que significa. El un M no sé lo que significa. Ha tomado por culo. ¿Pierdo todo lo que conseguía? Porque entonces no sé si vale la pena alejarse mucho, ¿eh? Vale. ¡Eh, la monedita! Ahora me dan pocas cosas, ¿eh? Vale, ven aquí. Vale. No se mueren, ¿eh? Necesito... Necesito aumentar mi ataque de alguna manera. Vale, carne grande. Ya no hay árboles. Así que me imagino que se quedarán los objetos. No. Tío, es que quieren pasar de... Quieren pasar del... Del titán de agua este, ¿eh? Porque me imagino que yo soy una... Elfa hechicera de agua, vamos. A ver, ven aquí tú. No te alejes mucho. Yo me morí por aquí, así que... Si no veo mi cuerpo... Es que no necesito... O sea, no es como un Dark Souls. Perfecto. O sea, ya me gusta más. Me apetece ya un Dark Souls ahora mismo. Yo voy a recoger todo lo que haya. Seguramente que cuando termine el tutorial... Que es lo que tienen que haber leído primero. La maderita. Día uno. Joder, ¿también hay días? ¿Esto qué es? ¿Esta es Ryubali? Oh, manzanita. ¡Eh! ¡Que me lo has dado, cabrón! ¿Qué te ha pasado de ti? ¿Qué pasa? ¿Como guardián ya no eres bueno o qué? Vale, no queda nada. Ya queda poquita cosa. ¡Oh, vaya! Esto sí que es madre. Mira, chaval. Vale. Supongo que esta será la última, ¿eh? Está bien planeado. ¿Te han puesto todos estos árboles? ¿No? Ah, pues no. Hay que entrar. Tío, pero aquí no hay nada. Aquí no puede haber madera. Esto no es bosque, tío. Vale. ¡Eh! Ah, vale. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué? Yo voy a decir yo, yo saco guardado del otro, tú. ¿Qué demonios? Vale. Yo creo que voy a salir de aquí. Me ha asustado, tío. Me ha asustado. Lo digo en serio. Me ha venido así corriendo. Me he pegado el susto de mi vida. Vale. Ah, ya puedo crear maderita. Joder, pero he gastado madera. Que no. Ya tengo un arma, ¿no? No. No, no. A ver, yo creo un arma, ¿eh? A mí me pone... A ver, a mí no me engañan. Yo creo un arma, tío. Espera. Aquí. Yo creo un arma, ¿eh? A mí no me engañan, tío. Que no lo tengo en mi inventario. No veo la espada, ¿eh? ¿A dónde ha ido mi espada? O es que la he... O es que... O es que he creado... Espera. O es que ahora la he creado, ¿vale? La he desbloqueado para crearla. Puede ser. Bueno, vamos a hacer el tutorial. Que todavía hay cosas que no sé. ¡Ah! Es de noche y salen zombies. Vale. Vale, vale, vale. Quita, bicho. Ahora salen zombies. Vale, vale, vale. ¿Lo veis? Es de noche. Hay un puto mosquito aquí que me está tocando los huevos a la hora de querer jugar. ¿Ha muerto mi bicho? ¿Ya? Vale, yo necesito un árbol más, ¿eh? Que te matan de un golpe, tú. Los zombies te matan de un pedazo de golpe, chaval. Buah, hay que andar con mil ojos, ¿eh? Vale, pero tengo ese problema, tío. No veo más árboles, tío. ¿Cómo? Es que no tenía que haber vendido... O sea, no tenía que haber creado eso, tío. Me he quedado sin árboles. ¿Eh? ¿Eso es un árbol? Sí, un árbol, tío. ¡Qué demonios! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué demonios! ¡Alejado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Váis a comer huevos en casa! Vale, ¿se puede dormir en algún lado? Porque esto se ha puesto peligroso, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Mira, él quita... Él quita 28 o 20. Que no paran de venir. Joder, que me matan... Que los zombies me matan a mí de un golpe, tío. Mira, rana, rana. Ahí hay pagos. Ayúdale, ayúdale al amigo. Tío, es que necesito la madera. Me tengo que arriesgar. Es que no me queda otra. Me tengo que arriesgar. Es que necesito la madera. Vale, no. Fuera. Fuera madera. Fuera madera. Hay que encontrar cama. Hay que abrir una cama, tío. O sea... ¿No? ¿Por aquí? No, un molino. No, esto es crafteo. Esto es crafteo, ¿no? Tiene que haber... Tiene que haber un lugar donde se duerma. Esos son camas, ¿no? O sea, eso me parecían que eran camas, tío. Vale, este es como el armario. Vale. Aquí arriba no hay nada. Mira que bien se ve... Mira el arbolito ese que se... ¡Oh! La estreguita, chaval. Qué guapo. Vale, puedo saltar de aquí también, ¿eh? ¿Pero me muero? Si me caigo una... No. Vale. Si me caigo no me muero. Tío, pero no veo cama. Ahora... ¿Cómo me voy? ¡Oh! Vale. Que también se puede mejorar la puerta, pibe. ¡Guau! Me mola, me mola el rollo que lleva esto. Va a ser que no vas a tocar mi puerta. Vale, vale, vale. Supongo que entonces habrá que mejorar una puerta y la otra, ¿no? He gastado. He gastado una. ¿Cómo no? Vale. Quiero una cosita. Ah, vale. Que había que darle a la... Vale. O sea, ya me lo han dado. Aquí está. ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué susto! Tú que eres un marrano, tío. Menos mal que lo he visto. No puedes estar tranquilo un segundo, ¿eh? Vale. Este me tiene que dar muchas cosas. ¡Hostia, chaval! El susto que me ha pegado el desgraciado, tú. Que me quería poner el espada, tío. Dios, qué susto. De verdad, me ha pegado un buen susto, ¿eh? Mira, ya tengo más vida. Vale. Maderita. Tengo más vida y me imagino que tendré más ataque. Sí, un poquito más de ataque y aquí. Todo perfecto. Pero, claro, hay un problema. El problema es los cabrones. Vale. Tío, por favor, que no me salgan más bichos fuertes. O sea, no me molesta que salga de vez en cuando algún tontaina, pero... Aquí cuando... Vale. Mira. Si me sale ese, ni tan mal. Vaya, hombre. Vale. Pero mira, lo bueno es que te dan cosas. Y... El juego intenta decirte, arriesgate un poco. Si te arriesgas, te van a dar buenas cosas. Y otra madrid, ¿eh? Vale. Bájate. No, tío. No. Que corre. ¿Qué? ¡Qué cabrón! Me la he hecho. ¡Uf! ¡No! Venga, 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 venga. ¡Qué suerte! Menos mal que esta habilidad les tira para atrás. Vamos a invocar al bicho porque es que me parece muy injusto, tío. Voy a aprovechar mientras el bicho va a pegar. Hostia, tío, es que no me dejan en paz, ¿eh? Vale. ¡Qué demonios! Todo lo que... Todo lo que me ha dicho que haga ahora, ¿no? ¡Upa! Vale. Nos volvemos a la ciudad que tengo que leer todo lo que me ha dado. No hay... No hay un menú para ver... No hay un menú para ver... Los objetivos. Vale, macho. No me dejan tranquilo de dos segundos, tío. Me estoy quedando sin maná. Vale, a ver. Antes de que salga algo que me vuelva a asustar. Mira. Un subnormalito ha entrado a mi casa. Vale. Me quedo... Me quedo lo de este. ¡Ah! Este también vendía algo. No sé qué es esto lo que vende. Pergamino de retornado. Que es que no sé. No sé lo que vende, tío. Pero bueno. A ver. Puedo pinchar... ¡Ah, vale! Mira. Con el ratón se golpea así. Vale, a ver. Entonces. Construir armadura de madera. No sé. No, de madera. Ya, pero... Construir armadura de madera. Vale. Pero no me deja construir ninguna armadura de madera. Armadura de hierro pesado. Oro. Vale. Esto no es armadura. De hierro. Oro. Oro. ¿Veis? No me deja la armadura, tío. ¿Cuál es la...? Vale. Pañuelo de madera. ¿Pañuelo de madera? ¿Perdona? ¿Qué es eso de pañuelo de madera? Me está... Me está diciendo... Me está diciendo que... O sea, me está diciendo que... Haga cosas que no... Me están dando a ningún lado. Capucha de hierro. Capucha. Máscara. Máscara. Capucha. Tío. El pañuelo de madera. ¿Dónde...? ¿Qué más? Espada de madera. Tío. Ya la hice. La tengo que volver a hacer. Pendiente de madera. Pendiente de madera. Escudo de madera. Escudo de madera. Anillo de madera. Aquí, pendiente. A ver cuántas cosas me va a dar. En cuanto construya esto. Vale. Vale. Esto ya lo tengo. Escudo de madera. ¿Otra vez? Pero no puede ser. Ya he construido el escudo de madera, tío. ¿Qué le pasa al juego? Armadura de madera, ¿no? No sé si esto es lo que me ha pedido. Cuerda. Aquí. Pañuelo de madera y armadura de madera. ¡Coño! ¡Ah! Vale. Ya he pillado lo que voy a hacer. Vale. Ahora vais a ver. Creo que ya lo he pillado. Me lo tengo que quitar, que es otra cosa. ¿No? ¡Eh! Ahora sí. Vale. Tengo que tener todo puesto, ¿vale? Si no, no cuenta. Vale. Mineral de hierro. Necesito minerales de hierro. Y esto sigue siendo el tutorial, chaval. Eh, ahí hay algo. ¡Ah! Ya es de día. Perfecto. Ya es de día. No tengo miedo. ¡Ya! No es que quitan vida, ¿no? No mueren, ¿no? Porque me jodería bastante. Vale. Vamos a ver qué necesitamos para diferentes cosas. Yo necesitaría bastones, ¿no? Porque yo soy... No. Bastones. Aquí. Eso es un bastón. Bastón. Porque yo soy mago. Pero claro. Buah. Vengo bastón. ¿Y qué coño es esto? Topacio. Basto de un bastón y un topacio. Porque esto es lo mejor que podría hacer yo. Vale. Vamos a hacer cuerda. Porque tengo... Tengo para hacer cuerda. Así que vamos a hacer cuerda. Y ya está. No puedo hacer aquí nada más. Pañuelo ya lo he hecho, así que no lo he dicho. Bueno, esto... Sí. Pañuelo de madera. Tesorios. Voy a hacer esto, ¿vale? Y voy a hacer esto. Porque puedo. Ya que eso, porque puedo. A ver, ¿dónde se ponen estas cosas? Vale. Me la siguen poniendo. Aquí queda... A ver, aquí cabía... Vale. Esto es... Pociones. Ok. Y aquí era... La comida. Vale. Nada. ¡Madre mía! Con los mensajitos ahora mismo. Vale. Ahora voy un poco mejor. Pero tengo poca vida. No sé cómo recuperar vida, tío. O sea, no hay... No hay ninguna cama o algo por el estilo. No hay ninguna cama niña por el estilo. Vale. Espera. A ver. Porque están dando por saco ahora un momentito de los mensajitos. Y... A la venga. Calladitos. Igual debería dejar que me maten. Vale. Ahora golpeo mejor. Y no sé por qué me han dado más cosas. Vale. Vale. Ah, por cierto, la madera. ¿Me había dejado los árboles por este lado? ¿En serio? ¿Por qué no... Ah, voy a decir. ¿Por qué no sale la vida a los árboles? Pues a ver. Tengo que decir que el juego... Tiene su tela, ¿eh? Tiene su tela. Me gusta... Bastante. Lo que estoy jugando. Quita. El problema es que igual sale... Todo el rato bichos, ¿no? Eh, me ha dado el hacha del orco, tío. ¿También me dan las armas los bichos? Genial. Vale. El problema es que aunque le dé al Star... Eh... Sigue habiendo... Sí, me van a seguir apareciendo. ¡Hostia! Eso no ha sido muy justo, ¿eh? Me dejáis un ratito en paz. ¿Cómo se nota que esto debería ser multijugador? Yo estoy hierro. Para eso tengo que ir a la mina. ¡Eh, eh! ¿Por qué me ha acercado? No sé, soy tonto, tío. Bueno. 30 de hierro. Venga. El hierro se consigue aquí, ¿no? Digo yo, ¿eh? Ojo, macho. Ya está ese... ¡Uh! Vale, yo creo que sí. Es hierro. ¿Qué me ha dado una cosita? ¿Cuánto tiempo ya hemos grabado? ¡Media horita! ¡Qué poquito! ¡Joder! Vamos a darle... Tranquilamente. ¡Oh! De oro. ¡Eh, eh! ¿Qué coño es eso? Esto... Esto lo podía romper, ¿no? Sí. ¡Eh! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Power of Mana! Vale. ¡No! ¡No, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no, no! Lo he liberado. No sé eso lo que quería hacer. ¡Oh! ¡Cuarenta! Es que no sé lo que hace, tío. No me... No me lo pone en el lado. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Te vas a comer? Esparrao, chaval. Es que no sé... No sé lo que hace, ¿sabes? Si me da cuarenta de... Cuarenta de plata. No me voy a arriesgar. Prefiero vender... Que oro... No lo veo por ningún lado. Vale, sí. Cuarenta de plata. Vamos. ¡Hijo de puta! Ah, me ha estado el hacha... El hacha de or... ¡Eh! ¡Que eso mata! Vale, no sabía. Es... Eso mata. Vale. Tengo el hacha de orco. Vamos para allá. Pero mira, ya tengo toda la vida. Perfecto. Es que antes no tenía vida, tío. Toma por culo. El problema es que para volver rápido a mi pueblo... ¿Qué me tengo que dejar? ¿Matar? Vaya. Porque claro, o sea... Si me tengo que dejar matar... No es como... No es como si dijera... Bueno, pues no me va a penalizar el juego... Voy sin miedo, ¿no? Pero si supiera que el juego me fuese a penalizar de alguna manera... No sé. Que tuviera algún objeto con el que ir a... Yo quiero ir... Bueno, vamos a ir por aquí. A ver. Ah, que... Eh, salto doble. Qué guapo. Como en las de mariposilla. Debería ir a por el hierro. Pero bueno. Sí, vamos a ir por el hierro. Vamos a hacer los tutoriales bien. Que luego pasa lo que pasa. Hostia. ¿Ahora que no te tengo miedo? Vale, pues sí. Cuando salen dos de estos que corren, macho... Más peligrosos... ¡Eh, venga, hombre! Eso... Demasiado injusto, ¿eh? Demasiado injusto ha sido eso, tío. No me ha parecido nada más justo eso, ¿eh? Ven, ven, bicho. Ah, vale. Trapasa esto. Vale. Me voy a poner por este lado. Vale, si rompo eso, debería de darme algo, ¿no? Mira, ya quito quince. Antes quitaba dos y... Como mucho cuatro. Pero fijaos. ¡Vengo! ¡Cobre! Fluido pegajoso. En algún momento va a salir un bicho. De estos de los que no voy a poder matar. Todo por el hierro, tío. Perfecto. ¡Ah, eso es una espora! ¡Eh! ¿Ha quedado ahí algo, no? Pues vale. Vale. Y ahora cojo las cosas. Primero el hierro. ¡Qué cabrón! El murciélago, tío. Vale, yo creo que lo mejor no es coger pociones ni nada ahora mismo. Porque total, no te van a servir de poco y nada. Ah, no puedo bajar ya más. Esto es... No, aquí. Vale. Es que mira, ¿veis? Cuando yo consiga los treinta de hierro... Que me dejo suicidar... ¿Me suicida ahora? ¿Cómo va esto? Y no sé si cada vez que bajo más me dan mejores cosas. Así que... ¡El exploreo! ¡Wow! ¡Esta es la mejor técnica! ¡Cómo mola, chaval! ¡Wow! Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Pasa que no sé... Si no me van a dar hierro ahora, tío... Debería salir de aquí. Joder con un puto murciélago, tío. ¿Veis? Ahora me están dando todas las cosas, tío. Ya no me dan hierro. Vaya, se ha caído. ¡Eh! Cuerda de cobre. Aquí ha caído uno de oro. Vaya. Vaya. Joder. Vaya. Y ahora aparece un murciélago. Si es que... Las casualidades de la vida, ¿eh? Pero bueno, que no te estoy dando para que vueles. Ah, vale. Ya lo entiendo. Que le cuesta. Que es que a la niña le cuesta. Espera, a ver. Ah, vale. Que no iba a subir. No, no. Vale, pues me voy a... Voy a seguir avanzando hasta que me muera. Porque total... O hasta que encuentro un jefe. Porque ya no pienso... No pienso volver hasta ahí. O sea... Qué hijo de puta el murciélago, tío. Es que no vale. No vale que te arrinconen ahí, tío. Bueno, parece justo. ¡Hostia! Una araña, chaval. Ya me he puesto los pelos de punta. Mira, carne cruda. Piedra, oro. Bueno, más adelante me va a pedir oro, así que... ¡Corre la hostia, eh! Y me he puesto nervioso porque correr un huevo en las arañas, tío. Vale. Encima de eso. Mira, ya me están dando hierro otra vez. Bien, 20 de hierro. Perfecto. No me queda mucha vida, eh. Por aquí. Nada. Nada, bicho. Sigamos bajando un poco más. Es que en algún momento me va a salir un murciélago y me va a matar, tío. Que es que me lo veo venir. Mira la... Es que me lo veo venir. En algún momento un murciélago me va a joder lo que es la bajada. Porque estoy bajando un huevo. ¿Qué tan grande es este mapa? O se va regenerando según voy avanzando. Que es distinto. No me jodas. Ah, era muy obvio. Ah, es que ya es de noche, ¿no? Sí, es de noche ya. Es normal. Ahora van a salir los más. Eh, ¿han roto la puerta? Ah, no, no. Necesito 50 de madera para poder mejorarla. Venga. Ah, me ha seguido. Venga, entre dos. Eh, ¿le ha envenenado la rana? Qué grande la rana, tío. Vaya. Ectoplasma. Claro, es que me da mana y no me da vida. Yo lo que prefiero ahora es vida. Paparapam. He encontrado algo que igual a uno de estos le interesa. ¿Qué era esto? Y no sé exactamente... Es que no sé lo que es, tío. Pone consumible. Power up mana. Pero no sé lo que es. Igual lo guardo, tío, ahora mismo. El arma del orco, pero como que lo voy a vender, ¿no? No, ¿cómo se vende aquí? ¿No puedo vender? Espera, ¿no puedo venderles a estos? Vaya, que se han quedado ahí. Se lo he vendido, ¿no? A ver, ¿dónde está mi dinero? Que ahora no lo veo. Creo que lo he vendido. Sí, creo que lo he vendido. Me da a mí, ¿eh? La sensación. Vamos a guardar cosas en el armario. Por ejemplo, vamos a guardar esto, ¿vale? ¡Ah! Pergamino de retorno para volver, ¿vale? Es lo que decía yo. Estas gemas que... No, no. La carne cruda no. La carne cruda importa como tres pares de cojones. Toma la hacha este. Mira, esto es consumible. Esto me imagino que me da la vida, digo yo. Vale, vamos a por más hierro. Y ya he pasado por más herida. O que es que de noche, tío. No se puede negular. No, hasta que me salgan mejores armas, tío. No, no. No, no. No, no. Me vino por detrás, ¿verdad? Sí. Sigue siendo el tutorial, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Vete a tomar a procurar. Vale, perfecto. Me mola mucho el diseño en 3D, en pixel de todos los bichos, tío. Muchísimo me mola. Bueno, me está molando el juego muchísimo. No, tío. Ese no. Ese no, tío. Todo menos ese. Es que de verdad no me puedo ir muy lejos, tío. Bueno, mira. Me han dado maíz y cobre. Que algo es algo. Esto es duramás, ¿eh? Ocio, tío. Ocio, tío. Vale, venga. Mira, me ha dado tela. Estoy gastando lo que es de maná, poco y nada, ¿eh? Vale, he dicho que ahora vamos a avanzar igual un poco, porque no creo que haya cobres ahí. Los he gastado todos. Me viene una lucierna. Vaya. Una lucierna que me ha explotado. Qué raro, por aquí no hay madera, ¿no? Ah, amigo mía. O sea, estamos dentro de un bosque que está dentro de una cueva. ¿Cómo va esto? Mira, duro. Hostia, este zombie dura tres pares de cojones, ¿no? Bueno, momia, no sé lo que es. Wow. ¿Me ha dado arena? Me ha dado arena, ¿en serio? Vale, este... Ah, ahora sí, ¿no? Madridita. ¡Eh! ¿Egipto? ¿En serio? ¿Hemos pasado de zona a Egipto? Vale, Madridita. Hola, amiga. Vale, quiero reforzar las puertas. Así que vamos a reforzar un poquito las puertas. Necesitaba, pues eso. No sé cuánta madera tengo ya. Necesitaba 50 de madera. Lo que no sé es que si mejora una puerta, la otra se mejora. Es lo único que no sé. Vale, 26 de madera. A ver, muérete tú. Eres un pesado. Vienes corriendo y me tocas mucho la moral. Corriendo. ¿Eh? ¿Esto también se rompe? Ah, pues sí. Mira, me da cactus. Me gustan los cactus. Es una planta que me encanta, la verdad. No sé por qué. Me acuerdo que mi padre... Bueno, me acuerdo, no. Lo tengo... Tengo mi cactus ahí todavía. Es un cactus de 100 pesetas. Dirán, ¿qué son las pesetas? Son como los euros, pero más... 100 pesetas. Y... Y todavía vive ahí en el balcón. Ah, claro, porque como estamos en Egipto... ¡Oh, la luna! Mira qué guapa. Bueno, tío. Este juego está hecho con mucho cuidado. Está hecho con mucho mimo, ¿eh? Está hecho con mucho mimo, tío. Este juego me encanta. Me está encantando. Es muy bonito. Perfecto. ¿Cuánto ya? 37. Vale, venga. Necesitamos más. Voy a bajar de lo que hay aquí. Que me da miedo porque... Joder, macho. Mira. Si me dan hierro, lo dudo. Porque no estamos ya en la primera zona. Ah, pues sí, hierro. Estoy oyendo algo asqueroso, tío. Me pone nervioso esta música ya, ¿eh? Hostia. Vale. ¡The Mac Power! Está pillado ahí, majo. Vale. Este me tiene que dar algo bueno, ¿eh? El problema es que no le puedo dar con mi técnica, tío. Ahora mismo. Le tengo que matar así. Vaya. Me encerro, güey. Bueno, estamos viendo lo que es el mapa, ¿eh? A ver, pregunta al millón. Hola, amigos. ¿La puerta? Aquí. Vale. Espera, espera. Un segundo, un segundo. Veinte. Vale, vale. Eso no es hierro, ¿no? Vale, es piedra, es piedra. Vale, vale. No he hecho nada. No. ¿Qué demonios? No, quita, quita, quita. Eso da demasiada grima, ¿eh? Hasta para mí. Venga, venga. Os encargaréis vosotros. Madre mía. Venga, sí, ya, ¿eh? ¿Qué más? Y me encargo yo de todo. No te fastidia. Ay, ¿otra vez? Venga, pégale tú. Ahí. Venga, yo sé... ¡Hola! Cuidado, ¿eh? Cuidado con este. No, como saltan los... Eh, tío, ¿por qué ellos se curan? Me han dado. ¿Otra vez? Va, eh... Claro, igual... Contra más de noche sea peor, ¿no? Seguro. Hostia, que hay uno aquí arriba. No me he dado cuenta. Les están dando por detrás y ni se enteran, tío. Y no me ha dado... No me ha dado nada, pues porque... Porque ya es de día, tío. Vaya. Igual si me la ha dado y lo he cogido rápido, ¿eh? Vale. Necesito madera. Venga, hombre, ya es de día. Dejar de salir. Lo digo en serio. Vaya. No lo he visto venir. Es igual morir aquí, ¿eh? O sea... Es que no te penaliza morir directamente. O sea, yo veo que este juego no penaliza morir. O sea, penaliza el hecho de que tú no hagas nada. Mientras que estamos recogiendo hierro y madera... Joder, si le mato un golpe ya, chaval. Le mato de un golpe con una bola de fuego de estas. Bueno, bola de agua en este caso. ¡Bola de agua! ¡Bola de agua! Me ha dejado piel. Me gusta la brujita, ¿eh? Aunque estaría interesante probar los otros. No te digo yo. Si es que le mato un golpe con esto. Aunque me hace gracia porque me dan cobre. Pero es que parece oro, tío. Lo que dan parece oro. Lo que no quiero es que me aparezca otro... Otra mierda de... De... Murciélago, tío. Ah, ya no aparecen más. O sea, que me he metido para nada. Y ahora tengo que volver hacia abajo. Hacia abajo totalmente. Bueno, mira. Aquí apareció algo. Algo, algo, algo. Tengo que buscar... Va, y aquí. Siete de hierro todavía. Uf. No dan mucho, ¿eh? Tres de hierro. Perfecto. Venga. Cuatro de hierro y pa' casa. Vamos por aquí. No. Pues por aquí. Aquí. Vean, que no es... Creo que no es de enemigos porque no es de noche. Perfecto. Me hago en el hierrito. Tres de hierro todavía, tío. Joder. Me estoy yendo por el mismo lado que he ido la otra vez, ¿eh? Van a aparecer... No sé. Arañas, seguramente. En algún momento. Bueno, bueno, mía. Porcos. Venga. Barras de hierro. De puta madre. Para más adelante. El murciélago, tío. Se lo cargó un golpe, chaval. Muy bien, espíritu de agua. ¿Qué me hago? Tío, piedra, ¿no? Hierro. Tío, todavía necesito tres. Me queda uno. El juego es un poco tramposo, ¿eh? ¿Sabe lo que te queda? Mierda, ya no puedo subir. ¿Sabe lo que te queda y te...? Eso es. Y te... Y te... Te jode, tío. Vale, espera. Ah, no puedo subir, espera. Espera. Ahora. Ya que estoy, pues cojo la espora. No sé para qué sirve la espora, pero ya que estoy, pues cojo la espora, tío. Es como un roll life, al fin y al cabo. Pero no tiene lo que es esto procerudal. Pero es como va bonito, porque por aquí ya sabes por dónde ir. Ya es la cosa de decir, bueno, pues voy por aquí y me encuentro lo que me encuentro. Mira, ya tengo hierro. Ahora simplemente es hasta morir. Perfecto. Así que voy a seguir... Voy a seguir bajando hasta morir. Tendrá que tener algún final, ¿no? La cueva, tío. Tío, vale. He oído un murciélago. Va a venir. ¿No? O el final está aquí. Ah, que me encuentro un boss. Estaría guapo que me encuentras un boss, ¿eh? Hay bosses en este juego. A ver, tal y como por aquí... Tiene pinta de que por aquí tiene que haber un boss, ¿eh? Voy a subir, a ver. Vaya. ¿Espera? Quieto, chaval. Vale, pues nada. Sigamos por aquí. Sigamos bajando la cueva. Ahí ha habido un cambio un poco raro, ¿eh? Carbón. ¿Y dónde se consiguió el carbón? ¿Sólo tengo uno de carbón? ¿Y dónde consiguió yo carbón? Lo vemos en serio. No sé dónde se consiguió el carbón, ¿eh? Igual lo... ¡Ah! Igual tengo que crear el carbón. Venga. Bueno, al menos... Mira, no me estoy muriendo, ¿eh? Claro, es de día y de día es más fácil. Entonces... Ahora ya, que estoy un poquito más full power... Bien, aquí. La barra de plata va a venir bastante bien para el futuro. No sé si esta se ha regenerado otra vez. O sea, ¿me ha subido hasta arriba del todo, quizás? Porque me da la sensación de que... Ahora vuelve para casa, ¿sabes? Amatista. Pues no sé dónde se consiguió el carbón. Igual lo tengo que crear, ¿eh? Perfecto. Fue un ruido pegajoso. ¡Bien! Nada, vamos a seguir así hasta que... No sé, hasta que me maten. O hasta que me quede sin espacio, una de dos. Es que, tío, estoy consiguiendo cofres y me da cosa de marcharme. De alguna manera. Porque ya no sé si ya digo si... Si me... Si estoy dando la vuelta ya, ¿eh? Que es que no lo sé. A mí me da la sensación de que estoy dando yo la vuelta. O sea, que... Muy bien. Así me gusta, compañero. Hazme el trabajo sucio. Es que ya no sale ningún enemigo para matarme. Mira, carbón. ¿Aquí se consigue carbón? O sea, que igual tengo que bajar, ¿eh? Mira, ya le cuesta... Al murciélago ya le cuesta matarme. Antes me ha matado un golpe. Ahora le cuesta un huevo. Pues claro, si el carbón sale tan tarde. O sea, le cuesta salir al carbón la hostia de rato. ¿Qué tan difícil puede conseguir hacer este tutorial del carbón? ¡Ah, no! Pone construir carbón. Vale, vale, vale. Es construir carbón. Y estaba en inglés. Estará mediamente traducido. Bueno, también puedes conseguir carbón entonces. Tengo 100 de vida, ¿eh? Antes no tenía ni eso. Mira. 100 de vida, chavales. Y antes tenía como 80 y algo. Ahora 100. Joder, cómo me estoy poniendo las gotas. ¿Cómo me estoy poniendo las gotas, chaval? Y yo sigo bajando, ¿eh? Mira, y sigo, y sigo. ¿Aquí hay algo? No. Bueno, ¿ahora que no me va a aparecer ningún enemigo? Cuando sea de noche. Porque ya no tengo el pergamino para irme para casa. Y creo que el pergamino es mejor no gastarlo tan pronto, ¿eh? Ahí hay enemigos. Espera. Es que casualidad. Quiero que me maten si no encuentro cosas como estas. Si no aprovecho. Yipa ahí. Mira, ¿lo ves? Si sale esto, pues no. Pues le mato. Cojo esto y sigo para adelante. Que me maten sin querer. Como ahora, que estoy yendo sin cuidado. Pues porque quiero conseguir estas cosas. Pues vale bastante bien. Perfecto. Pa' casa. Muy bien. Joder, cuatrocientos y pico, chaval. Vale. He construido carbón. ¿Dónde se construye? Mira, ya puedo construir esto. Pero no lo vamos a hacer. Joder, la pesca de caña, chaval. Vale, a ver. Carbón. Carbón. Perfecto. Ay, madera para construir carbón. No jodas. Bueno, va. Me necesito treinta de carbón. Pues nada. Puedo hacer treinta. ¿Esto qué es? Ah, esto es vidrio. Es que quería construir la... Quería mejorar la... La entrada, tío. No pasa nada. Ya mejoré la entrada. Suerte que... Tenía madera de sobra, eh. Vale, diez más. Un, dos, tres. Cuatrocientos. Vale. Seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Me cago con dieciocho. Pero, ¿para qué quería yo el hierro, entonces? Baras de hierro. Vale, vale, vale. Un, dos, tres. Al final, mira. Al final puedes conseguir esto... Eh... Marchándote todo el rato a... Marchándote todo el rato a esto. Lo diré. Lo diré. A buscar. Al final te lo puedes buscar todo. Pero bueno. Siempre puedes mejorar. Siempre puedes aprovechar y ir más rápido aquí. Claro que si vas a buscar objetos... Y te llenas de cosas... Al final vuelves con más cosas de más. Mira, por ejemplo, yo ahora. Que tenía ya nueve de hierro. Eso venía a molestarme, que os lo sé yo. Vale. No quiero gastar todo. Me voy a quedar con alguna cosilla porque... Mejor así. ¿Esto qué es? Cáliz. Jarra de vidrio. Vale. Un, dos, tres. Venga. Así tengo ocho de carbón. Por si acaso lo necesito. Es que más que magia. Yo prefiero equilibrado, tío. A ver. Es una maga. Es mejor ir con mucha magia. Pero tampoco es que tenga ahí muchas habilidades... Que gasten mucha magia. Armadura de hierro ligero. Capucha de hierro. Vale. Y empezamos con las cositas. Va, espera. Igual aquí se puede hacer, ¿no? Vale. Armadura de hierro ligero. Vale. Y capucha de hierro ligero. Pero ya me la... Ya se la puedo poner esta. Y capucha de hierro ligero. Vale. Mira, necesito 25 de esto. Eso no sé qué coño es. Herramienta de hier... ¿Eh? Herramient... ¿Cómo? Herramienta de hierro. ¿Cómo que herramienta de hierro? Mira, de oro. Caña de pescar. ¿Ectoplasma? ¿De hueso? ¿Qué es eso de caña? O sea, ¿qué es eso de herramienta de hierro, tío? Escudo salvaje. O 0-1. Voy a 0-1. Total. Es que no sé qué es eso, tío. O sea, herramienta... Construir una herramienta de hierro. ¿Pero qué es una herramienta de hierro? Voy a ponerme eso. El escudo. Esto de aquí. ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué es eso de aquí? Vale. Amigo. Vale, mira. O sea, que funciona así esto. Vale. Sigo sin saber lo de la herramienta de hierro. ¿Qué es, tío? ¿Y cómo funciona? Facción bullying. Orcos, nómadas, aipthross, tiquis... Vale, mira. Y esto me puedo crear yo por aquí. Es que, tío, si salen debajo de la tierra, ¿no? Muy justo, ¿no? Pues eso, vamos. Es que herramienta de hierro. No sé lo que es una herramienta de hierro, ¿sabes? ¿Igual en el horno? Carbón, vidrio, barra... No, barra, caleta... Barro, no, no, no. Herramienta de hierro. Sigue siendo el tutorial esto, ¿eh? Es que me la iba a hacer, ¿eh? ¿Gual en el molino? No. Laranja tampoco, tío. Igual le voy a por la madera. No sé lo que es la herramienta de hierro, tío, ahora mismo. ¿Igual la alquimia? Pues, ¿eh? ¿Esto de aquí? No. No sé cómo se embrujará, pero aquí se pueden embrujar cosas, ¿vale? Vale, aquí se pueden embrujar cositas. ¿Esto de aquí? No, esto es fuego. Me ha dejado... Talentos. Eh, no puedo... Los talentos están desbloqueados, ¿eh? Buah, mira, mira, mira. Mira qué cosas. Más que la fantasmal, la hostia, tú. Es que no sé lo que es la herramienta de hierro. No sé. No, no. Tiene que estar en algún lado. Tiene que ser algo. Pero no veo el qué. Oye, claro, la alquimia no es. Y yo pensaba que era esto, tío. De alguna cosa de por aquí, pero no veo que no. ¡Ah! Herramienta de hierro, vale. Joder, tío. Esto es una hacha, pero vale. Es una herramienta de hierro. Joder. Vaya traducción. Tenía que poner, yo qué sé, hacha y hierro. Porque esto no es una herramienta. Ah, ya está. ¿Hemos terminado el tutorial? No jodas. No, no. Claro que no quito estas cosas. Claro que no quito mi espada. No sé lo que tengo. Espada de hierro. No, no. No me quito la espada de hierro. Voy a vender. Ahora será la cuestión de explorar. A ver si encuentro personajes, ¿no? Vamos a ir vendiendo. Bueno, si voy a ir vendiendo la mierda. ¿El letoplasma no? ¿Por qué? ¿Por si acaso? ¿El cato? Sí. Vale. Esto. Esto. La mierda por aquí. Y vamos a meter... ¿En serio no más tutorial? O sea, en teoría es como si hubiera terminado ya lo que es la parte de la historia del juego. Barra de hierro. Oh, cuántas barras de hierro. Eso me ponen bastante. Vamos a dejar esto así. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Igual ya una hora y pico. Mira, prácticamente una hora y algo, sí. Vale. Lo que debería hacer es mejorar las puertas. ¿Cómo? Comadera. Mi objetivo ahora es mejorar las puertas. Vamos a buscar maderita. Necesito 50 de madera. Y vamos a ir ahora por la noche. Porque ahora podemos ir por la noche. Eh, cabrón. Como ahora podemos ir por la noche, vamos a ir por la noche. A por la maderita. Que están matando a mi compañero, cabrón. Es que este es duro, eh. Hostia, sí es duro, tío. Es muy duro. Me ha dado vida, ¿algo? Eh, esto plasma. Vale, perfecto. Coño, la madera, hijo. Acabo de decir yo. Tengo que ir a por madera y... Madera no estoy yendo. Vaya. Si me aparecen por los dos lados y no puedo defenderme de un lado, vamos bien, eh. No, no, mira. Estoy consiguiendo oro. ¡Oh, mira! Puedo pasar por ellos. ¡Qué bueno! Eso no lo sabía, eh. Bueno, dos moneditas son dos moneditas. Ah, ya veo. Porque me comían... Oh, o sea, que es como una... Como lo de Final Fantasy. Que te pones que va subiendo la vida poquito a poquito. Cuando comes algo de esto. Está bien. Vale, madridita. 28. Vaya. Da un poco de grima que te vengan así corriendo. Pero más grima me he dado los otros, tío. A ver si llegamos hasta el otro lado. No sé si el otro lado tendrá... Será desierto. Pero bueno. Hemos visto una parte que es bosque. Hemos visto las minas. Hemos visto que hay un desierto hacia la izquierda. Vaya. No era precisamente eso lo que quería hacer. Viene otro, eh. Es que... Si viene debajo de la tierra... O sea... Me imagino que vendrán por los túneles, pero... Voy a invocar a mi compañero. ¿Dónde vas? ¿Te parece normal? Anda, venga. Ven para acá, chaval. Nooo. Vaya. Hostia. Vale, vale. Mira, ya se está haciendo de día. Ah, ¿las flores también? Vale, las flores también. Eso no lo he hecho antes, eh. Vale. Orcos. Perfecto. Eh... Perdona. Ya es de día, amigo, eh. Tú te has colado, eh. Tú te has colado bastante fuerte. Así que... Venga, va a casa. Que ya es de día, chaval. Lo que pasa es que igual le falta alguna musiquilla al juego. Yepa, ahí. He lanzado esto sin querer. Le falla... Ya digo, una musiquilla al juego. Es lo que le falta. Vale, pues mira. En este lado. ¡Ah! Aquí están... Aquí están los otros, tío. Vale. No. A ver qué puedo conseguir por aquí. Vale. Joder, peazo hacha, chaval. Que rompe eso. Vale. Vale. Esto es hielo. Vale. Joder. Precisamente ahora no. Pero bueno. Joder. Vaya, el mamut. Había una vez un mamut chiquitito. Quería volar, volar, volar. ¿Y qué pasó? Mierda. El mamut se hizo mierda. Mierda. No puede saltar. Se ha quedado bugueado. Buguea el mamut. Vale, el mamut no puede saltar. Lo que pasa es que lo quiero matar. Puedo golpearle. Ah, vale. Le quito poca vida. O sea, voy a coger. Voy a romper esto. Y ahora te matamos. Te matamos por puto. Hola, cuántas cositas. Bien, bien. Relájate, chaval. Vale, este es peligroso, ¿eh? ¡No! Tío. ¿Cuánta madera? Venga, no queda mucho para construir la puerta. Así ya no entran, ¿no? O sea, es porque no tengo puertas, más que otra cosa. Creo que es porque no tengo puertas realmente, ¿eh? En la entrada. Pero las destruyen luego. O sea, vale la pena construir las puertas y luego las destruyen, ¿no? ¿Cómo va esto? Vete a tomar por culo, anda. ¡Uh! ¡Cuánta maderita! Vale, voy a romper esta madera y construimos la puerta ya. Venga, vamos allá. ¡Ajá! ¿Querías que podías matarme? Que me ibas a dar, ¿no? Vaya, tú sí me has dado. ¡No! Veme, compañero. Que te va a tocar la lotería. Joder, si te va a tocar la lotería. ¡Mirad! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Regalo de cumpleaños! Bueno, vamos a crear la puertita. Mirad, ya está la... ¡Ah, sí! ¡Sí, que tiene vida! ¡No jodas! Pues sí, pues sí. Sí, sí que tiene vida. ¿Y se ha construido en los dos lados? Lo que pasa es que no, ¿verdad? No. Solo en uno. Se construye solo en un lado. ¡Qué fallo! No sé si vale la pena, ¿no? O sea, pregunto. Caña de hierro. No quiero gastar en eso. Pa, 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 pam. ¿Cuál es la diferencia? Me viene bien porque si estás mirando... ¡Ah, no, vale! Espera. Quiero vender... Te voy a vender esto... ¡Flor de hielo! No sé. Las armas, sí. Y el cuerno este, sí, que se me olvidó la otra vez. No sé para qué sirve el cuerno, así que... Vale, Spire lo tengo. ¿Esto qué es? Polvo... Polvo fósil. Este ya es mejor, ¿eh? Espadaville. Guau, es que hay tantas cosas, tío. Tantas maneras de seguir hacia delante. Claro, y esto será para los magos, ¿no? 100, 300, 18... Si es mejor, si es mejor... O sea, 200, 200, 12... Esto igual es mejor para mí, ¿no? Es que no hay tutorial... Ya, en teoría, he terminado el tutorial. O sea, ya... Ya simplemente es... Tengo que avanzar... Voy mejorando cosas... No sé si hay más personajes de estos... Buscarlos... ¿Cómo bajo ahora esto? ¿Cómo se baja esto ahora? Vale. Es ir mejorando cosas, ¿vale? Vamos a ir dejando aquí objetos... Que ya no voy a usar. Bueno, que no voy a usar como esto y esto, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Plotoplasma... Esto de aquí... Fragmento de noche... No sé para qué sirve... Mejor aquí... ¿Cuánto dinero tengo? Ahí está... Amigo Mejas... Vale. ¿Qué me vendían estos? Que no me acuerdo ya... ¿Tú qué me vendías? Pergamino de retorno... 20 de esto... Portal... Vamos a hacer esto... Score of Portal... Tío, es que falta... Falta saber qué es esto... Puedo comprar... Voy a comprar uno de estos... Para ver lo que hace... Es que ahora estáis juntos... Cabrones... Hay que hacer esto... ¡Uuuh! ¡Mamones! ¡Tramposo! Esa magia está rotísima, tío... ¡Eres un tramposo, cabrón! ¿Qué me has vendido? Si casi estáis muertos... No estoy... He jugado al juego... ¿Hola? He jugado al juego... ¡Hola! ¡Eh! ¡Qué demonios! He jugado al juego... Algo pasa, ¿eh? Algo pasa... Porque eso no es normal... No quiero cogerlo... Igual... Igual no está programado todavía, ¿eh? Ah, vale... Estos recuperan vida ahora, ¿no? ¡Jo! Pues este... Este... Este qué tiene que ser, tío... Este de 20... Tiene que sacar algo... Realmente un poco... Un poco peligroso... No lo voy a sacar... Porque tienen poca vida... Y si se mueren igual... Ya no... Ya no les tengo... Mierda... Ya sé qué tipo de... Ya sé qué tipo de portales... Ya sé qué tipo de portales... Oh, está lloviendo... ¡Qué guapo! ¡Cómo llueve! ¡Qué bonito! Va y se quita... Vale, perfecto... Puede ser de oro... Vale... A ver... Yo creo que lo voy a... Yo creo que voy a dejar... La partida guardada... O sea... La partida que está grabando... Lo voy a dejar aquí... El juego me ha gustado... El juego es bonito... Vale, hombre... Vamos a ver... Antes de que lo maten... ¿Qué es? Vaya, hombre... Malabada... Es que si se separan... Conseguirán... Bueno, voy a subir aquí arriba... Vale, pues dicho esto... O sea... El juego me parece bonito... El juego me parece genial... Me parece... Genial... En el sentido de que... Te buscas tu vida... No tiene historia... Que... Me da pena... No tiene historia... Porque me gustaría saber... ¿Cuál es el objetivo del juego? Hemos tenido unos tutoriales... Que por igual... Mi cara lo ha estado tapando... ¿Vale? Pero... Hace rato... Desde que construí... Esa herramienta de hierro... Que me pedía... Ya no he tenido más... Ya no he tenido más tutorial... Con lo cual igual... Le van metiendo cosas nuevas... A mí me ha gustado... El pixelar es bonito... Se maneja bien... Es rápido... Si me matan... Es porque yo soy torpe... Pero... No tiene una penalización por morir... Que pase prácticamente... Prefieres morir... Para ir al... Para ir a tu casa... Con todos los objetos... Casi lo prefiero... Yo lo preferiría así... Pero... La gente va a decir... Es que no tiene penalización... Pero bueno... El Hulk es guay... Me ha gustado... Ojo... Me ha gustado... O sea... Es una clave que me han dado gratis... Y yo... Apuesto fuerte... Porque... Porque me la han dado... Muchas... Y... Muchas gracias... Así que nada... Eh... Gente... Si lo queréis... Lo vais a tener en Steam... Os dejaré un... Eh... Un enlace a Steam... Eh... Hostia... Ahora que lo dices... No sé a cuánto... A cuánto estaba el juego... No sé si podré mirarlo ahora... Si no... Si te... Si lo tengo comprado... O canjeado... Así que nada... Me despido... Y hasta la próxima... Mis felinos y felinas... ¡Gracias!